andas en la historia patria cual brújula enrumbando el camino ese que marcaste con tu pródiga vida que vio la luz por vez primera en media luna manzanillo 102 años atrás te nombraron celester de los destamparados y no imaginarían que te convertirías luego en abrigo oportuno de los más necesitados de la mano de su padre creció martiana y para que no quedara dudas sembró por siempre al maestro en la cúspide del turquino fuiste norma clandestina y abonaste con lealtad y sabiduría la obra extraordinaria que con tesón moldeaste en cada paso que diste tu apoyo al desembarco fue vital como en la sierra tal vez porque siempre supiste que estarías ligada eternamente a fidel con la lealtad como escudo no solo fuiste luz en los momentos difíciles sino que demostraste tu arrojo sin par en ti la mujer cubana tuvo su primera combatiente en el incipiente grupo guerrillero que poco después sería ejército rebelde combatiste en el ubero y allanaste el camino para la creación del pelotón femenino mariana grajales infatigable y oportuna hacedora constante de la historia esa de la que formaste parte y supiste guardar con celo a pesar de lo convulso de la guerra para finalmente dejarla escrita con apego fiel a lo ocurrido y que trasciende hoy como reliquia para las nuevas generaciones de cubanos eres celia sensibilidad proverbial inspiración constante sombra luz leyenda y heroísmo tu ejemplo y pasión por los detalles así lo hicieron posible tal como las orquídeas y helechos que amaste o la mariposa fragante que engalanó muchas veces tu cabello a la distancia de un siglo y 24 meses de haber visto la luz por vez primera vuelves a nacer y esta vez como tantas otras por siempre y doble que ser guías perdión para este espacio informativo y